Chacho, qué risa. El otro día me contaron un chiste buenísimo. ¿En serio? Cuenta, cuenta, cuenta. Pues mira, van dos aceitunas por la carretera y un coche atropella una de ellas y... ¡Ja, ja, ja! ¡Yo! ¡Buenísimo! Inés, Inés, que todavía no ha terminado. Ah, perdón. Perdón, continúa. Pues decía que van dos aceitunas, un coche atropella una de ellas y le dice una a la otra. ¿Te han roto algún hueso? Y contesta, no, yo estoy rellena de anchoas. ¿Ya terminó? Sí. Pues no lo entendí. Bueno, voy a ver si Carmenza ya está preparada y cenamos. Ya, sí, ya, sí. Inés, ¿quieres hacer el favor de reírte cuando cuento un chiste? Estos son unos amigos míos que me han invitado a cenar. A ti te he traído como zapelo, como quien dice. Así que lo menos que puedes hacer es reírle el chiste. Sí, pero es que tú tampoco te reíste. ¿Eh? Porque pensé que no había terminado todavía. Me cogió desprevenido. Coño. ¿A dónde vas? Al baño, si no te importa. Dios, ya, yo tengo hambre. Pues te aguantas. Y aquí no hay nada que comer. Vaya, pues mi mujer está mala. No importa, comemos otra cosa. Se ha tomado una pastilla a ver si se recupera. Oye, tú estuviste en mi colegio, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de ti. Recuerdo que ya era gordito de pequeño. Bueno, tampoco era tan gordo. Eso era mala fama nada más. Los chiquillos me llamaban así, no había manera. Un coraje. Me acuerdo que cuando me llamaban así, yo salía corriendo detrás de ellos. ¿Y los cogías? No, porque se metían por callejones estrechos. Oye, ahora que me acuerdo, el otro día, me fui antes del trabajo porque me dolía muchísimo la cabeza. Llego a casa y me encuentro a mi mujer con otro. ¿Con otro hombre? ¡Con otro dolor de cabeza! Es un chiste, ¿te gusta? Mucho, sí, sí. Bueno, se lo voy a contar a Arturito, a ver si pica. Sí, sí, venga. Arturito. ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? Nada, que te voy a contar algo ahí. ¿El qué? Pues mira, resulta que el otro día, yo tenía un montón de dolor de cabeza, ¿no? Entonces salí antes del trabajo, llego a mi casa y me encuentro a mi mujer con otro. ¿Te lo sabes? Pues claro, Giné, en la familia todos lo sabíamos, lo que pasa que no queríamos decirte nada. ¿Cómo? A ver, Giné, todo el mundo sabía la fama que tenía Chonita. No me digas que... Chonita, bueno, bueno. Eso, mujer, para los hombres, como una rueda de fuego. Y ahora, ahora están separados los dos. O sea, que tú y tu mujer ya no tienen contacto. No, pero ella me suele llamar por teléfono de vez en cuando. Giné, ¿y no la echas de menos en el terreno sexual? Sí, pero eso me pasaba también cuando vivía con ella. Es que Chonita no tenía mucho apetito sexual. Bueno, depende con quién. A veces sueño que ella me llama y volvemos a estar juntos. Pues mira, a lo mejor se te cumple. Pero, Artrito, para sueño el que tuve la otra noche. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Pues soñé que tenía un teléfono aquí. Mira, en lugar de mí tenía un teléfono. Un teléfono. Mi madre. Esta, mira. ¿Y de qué color era el teléfono? Rojo. Era un teléfono rojo. ¿Va? Pues nada, cuenta, cuenta, Ginés. A ver, ¿qué pasó con ese teléfono rojo que sustituía tu... ¿Has tenido esto...? ¿A mi chivillanca? Ah, eso, sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? De repente va el teléfono y suena. ¿Suena? Sí, suena. Rin, rin, rin. Rin, rin. Entonces era un teléfono antiguo, ¿no? Sí, era un teléfono de esos viejos que tienen el cable enrollado. Un color café con leche. Bueno, más leche que café. ¿Y lo cogiste? ¿El qué? El teléfono. Sí, lo dejé que suena un rato. Como no saltaba el contestador. Lo cojo y contesto. ¿Y, Ginés? ¿Y quién era, Ginés? Mi madre. Pues sí, qué raro. Y tanto, porque mi madre no me llama nunca. Vaya, mi madre tampoco me llamó nunca. Murió cuando yo era un niño. Me crié con una tía política. ¿Por parte de tu mujer? No, política porque es senadora. Ah, le gusta la cena. No, hombre, no sabe lo que es el senado. Yo solo sé que no es senado. Pues como a mi mujer no se le quite el dolor de cabeza, cenaremos nosotros solos. Ay, cariño, ya estás aquí. Sí. Cariño ya está aquí. Hola, Carmenza. ¿Qué tal estás? ¿Tú? ¿Cómo crees que estoy? ¿Ya? Pues yo también me alegro de verte. Te presento a Ginés, un amigo. ¿Qué pasó? Cacho, a mí que está enfadada por algo. Ya. Está de mal humor, cariño. ¿Quieres dejar de llamarme cariño? No. Esto. Rodolfo, que mira que a lo mejor no es un buen momento y estamos molestando. Ya, pues si eso, nosotros nos vamos y ya venimos cualquier otro día a cenar, ¿vale? No, no vamos a cenar otro día. Vamos a cenar hoy porque nos apetece mucho cenar y estamos todos de muy buen humor. Cacho, y se me está quitando hasta la hambre, ¿eh? ¿Qué hay de cenar? Nosotros, nosotros comemos cualquier cosa, ¿eh? De cenar hay mierda. Mira, es el mismo. Así que hay mierda. Sí. A nosotros nos encanta la mierda, ¿verdad, Ginés? Sí, ya sea frita o en esta becha. Lo único es el aliento que te deja, pero bueno. Ah, eso claro, si te comes un chicle ya está. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No lo coges? No. ¿Y por qué no lo coges? ¿Por qué no? Es ella, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando. Hipócrita. Coge el teléfono y sea valiente por una vez en tu vida. ¡No voy a coger el teléfono! Pues nada, ya lo cojo yo. Pues nada, no lo cojo. Seguro que es Silvia. ¡No conozco a ninguna Silvia! Ah, no. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues si es Silvia, te mato. ¡No es Silvia! ¡Ya te lo he dicho! Arturito, coge el teléfono y dime si es Silvia. Sí, sí, lo cojo, lo cojo. Perdón, yo lo cojo, sí. Perdón, ¿eh? Sí, aquí está. Ay, qué arturito. Luego te quejas de mí, pero tú no tienes un amigo que sea normal. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Rodolfo? ¿Rodolfo? Soy Silvia. Es Silvia, ¿verdad? No, no, la tarjeta del hormiguero. ¿Era Silvia? No, era Pablo Motos y me estaba preguntando, ¿sabe usted lo que yo quiero? Y yo le dije, la tarjeta del hormiguero y le hemos ganado 3.000 euros. ¿En serio? En serio, Inés, vamos, vamos a buscar el premio. No, 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 quieto. ¿Eh? Ustedes están de broma, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y si esto no es una broma, entonces... Entonces, estamos en otra clave. Muy buenas noches a todos. No, 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 no.